Bueno, y como tú decías, al final sí te arrepentiste de no haber buscado tu apoyo legal, tu abogada, que defendiera una causa justa sobre todo para los hijos, que son los que al final salen más afectados. Totalmente. ¿Qué es lo que tú ves más cuando te... qué es lo que sí te llega al consultorio? ¿Cuáles son los casos de esa mujer empoderada que te llegan y te dicen, sí, doctora, yo quiero pelear lo que me toca? Mira, el problema es que están en una montaña rusa, porque te llegan y te dicen, sí, yo quiero pelear. Pero cuando empieza la pelea y empiezan, que es como una especie de guerra, donde vamos a través de batallas, se van debilitando cada vez más. Entonces encuentran a la madre que le dice, mija, deja eso. Tienen otro problema, que no tiene el hombre. La mujer habla con todo el mundo su proceso legal. Yo le digo, ustedes no pueden hablar porque este problema es solamente de ustedes y la que tenemos que tener conocimiento somos tú y yo. Entonces cuando hablan con todo el mundo, llega un momento en que se le llena tanto la cabeza de situaciones, más el otro problema que hay, que es que mientras tú estás casada y tú estás dedicada a ver cómo tu marido que come, qué le gusta, el hombre está analizándote y viendo cuáles son tus puntos débiles y tus puntos fuertes. Entonces, mientras el hombre está en esa pelea de su patrimonio, que es lo primero para él, te va debilitando. Entonces muchas veces empezamos con la pelea y a mitad del camino dicen, ay, doctora, yo me quiero transar, va, me llevo un acuerdo, yo no aguanto, no puedo seguir en esto. Y uno es un gestor de lo que el cliente solicita. Claro, porque está emocionalmente desgastada ya, porque tenemos que valorar también que los niveles de autoestima de la mujer son más vulnerables que del hombre. Y la sociedad la presiona mucho en ese sentido, de que tiene que ser suave, de que no puede irse a pelear con ese hombre que es el papá de sus hijos. Entonces en esa programación crea confusiones y la mujer a veces termina dimitiendo, o sea, se aleja de todo lo que tiene que ver con el proceso legal, tomando en cuenta que a veces no están listas para divorciarse legalmente, porque no han agotado todavía el divorcio emocional y a veces nada más han pasado por el físico, que es esa separación donde ya vivimos bajo el mismo techo, pero no hay nada, no hay ningún tipo de vínculo. Pero el sentimiento y lo emocional sigue ahí a flor de piel. Y a veces vemos personas que se divorcian y al rato vuelven otra vez con la pareja y es porque no están preparadas completa y absolutamente para enfrentar el legal que es tan difícil de manejar. ¿Cómo debe una mujer? O sea, ¿cuál es el duelo que vive una mujer al divorciarse? Que vive un duelo igual que cuando es una pérdida de una muerte. Así es, una pérdida definitivamente, es una pérdida múltiple, porque en el caso de una muerte la persona ya desapareció, pero cuando hay un divorcio el personaje está vivo. Y queda la esperanza de que pueda regresar. Y estamos viéndolo continuamente, estamos viendo al objeto de dolor continuamente y si hay hijos más todavía. Porque tenemos que verlo por el resto de nuestras vidas, porque tenemos un vínculo que nunca se va a romper, que son los hijos. Por eso mismo, por ejemplo, en mi caso, cuando yo decidí divorciarme, lo hice al final, cuando ya tomé la decisión, dije, nos queremos todavía. Yo quiero que mañana podamos compartir, él y yo, con nuestros hijos, que seamos una familia que aunque nos vivamos bajo el mismo techo, podamos compartir y estar juntos, sentarnos en una mesa a cenar, a conversar, y eso es lo que pasa con él. Ya puede ser que el amor haya cambiado, porque eso sucede. Ya el amor que ocurre cuando una persona determina divorciarse y no vuelve más con su pareja, es porque ya lo quiere como al padre de sus hijos, como un ser humano. Bueno, yo adoro al padre de mis hijos, pero ya no lo amas. Pero no, con el amor del hombre, ese amor que las mujeres se quedan a veces enganchadas. Y haría lo que fuera por él, si me necesita, totalmente. Pero hay mujeres que no vuelven a rehacer su vida jamás, porque se quedan enganchadas en ese amor. Y a veces hasta ya son personas envejecientes y todavía recuerdan a aquel hombre. Ay, qué pena. Ay, qué triste. Qué tristeza, Carlota. No tenemos que juntarlas con Carlota, la que le pase eso. Yo me la llevo a Corea para la calle, se lo veas amarillo. ¿A cómo? A Corea. Ah, yo entendí otra cosa. No, 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 no. A Corea. No, perdóname, me ha demostrado tu seriedad de todo. Pero, Carlota, yo quiero, antes que me lo diga la terapeuta, yo quiero que me diga, como tú eres la consejera del barrio y en eso que tú primas, yo quiero que tú me digas, ¿cuánto tiempo tú crees o cómo tú lo hiciste? Cuando una mujer se deja de su pareja, que puede volver a salir con otras personas, que puede como tratar de nuevo a otra pareja. Ah, bueno, ¿qué te digo? El luto. Hay un estatus social de la vida que la gente te dice que no, mira, que te lo dejó a los dos meses, mira, metí un tigre ahí. No, tú sabes que uno se ve afectada de la sociedad. Hay alguna que es un clavo, dice que un clavo saco de clavo. Exacto. O se queda lado dentro. Antes de eso le hace, había cuerno ahí, tú es. Pero tú no, tú guardaste tu tiempo. Uno guarda un lutisco, pero un lutisco ya civil, donde tú le demuestras a la gente, mira, se fue, se fue. Estoy de tu sola, estoy de tu sola. Yo no creo en eso. Yo creo en los sentimientos. Pero, 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 pero. Si nos acabamos de divorciar y yo entiendo o aparece alguien que yo, que me atrae muchísimo, olvídate que diga que por el que dirán yo no voy a dejar de disfrutar eso. Eso es una mujer espoderada. Claro, claro, ni de esa relación. Ahora, lo que yo no debo hacer es, si estoy recién divorciada, el primero que me enamore, hacerle caso simplemente porque quiero tener una pareja. O meterlo en tu casa, o meterlo en tu casa. Señor, hay muchas emociones de por medio en un proceso de divorcio. Sí, una montaña rusa. Venir y entrar otra fruta en la licuadora y mezclar todo eso. Todavía tiene sabor a mango. Claro, entonces, tenemos que tener cuidado con las mezclas que hacemos, tenemos que estar un poco desintoxicadas y limpias antes de traer otra persona. Perdón, otra cosa, el ego del hombre es peligroso. También. Desde que tú saques el mango de la licuadora y vienes a este tu tamarindo, ya el mango quiere volver para atrás, el egoísmo. Tanto la mujer como el hombre son igual en eso. No, no, pero el hombre, tú sabes que el hombre actúa como violencia. Es la naturaleza, la naturaleza egoísta del ser humano. Esa violencia hay que cuidarla porque si uno tiene sobrina, por ejemplo, en mi casa, yo no tengo hijos, sobrinita, que a veces van a mi casa, entonces yo no puedo demostrarle a mi sobrina, ese rempimpan de que mira, pero tío se fue ya, y ya ahí está rolando otro tigre con otro motor. No, 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 tengo que, si estoy enamorado de un tipo nuevo, hablamos por WhatsApp o por teléfono. Ay, qué fina ella. Tiene teléfono interés. Vamos aclarando bien, cuando la licuadora esté bien limpia, ahí metemos los tamarindo. Pero es que ese es un error entrar un hombre de una vez en la casa porque tú terminaste. Yo te estoy hablando de relaciones, mi amor. De tratar, mi amor, un mensajito comiste, tienes hambre. Ay, porque eso está bueno. Vamos en este fin de semana, por ahí solo a perder. Ah, eso sí, espérate, perder no es una vaina. Busca con quién dejar los niños, mi amor, y perdámonos. No, pero si es inteligente, está diciendo, vámonos con los niños de fin de semana. También. Para dejar a los muchachos en la casa. Claro. No lo mezcle. No lo mezcle. Pula, ¿qué quiere decir algo? Es el planteamiento que hace Contesa, es una realidad. Aunque la doctora psicóloga no esté de acuerdo. Yo entiendo que le favorece, porque eso te permite ir creciendo en toda tu estima. Cuando la mujer se ve sola, se ve más débil. Se siente que ella no gusta, que ella no la quiere, que ella no le importa. Y se despedida también. Y se descuida. Va a crear dependencia otra vez de otra persona. Y ella tiene que aprender a ser autosuficiente. Ay, yo soy dependiente. Ay, yo soy de mal. Ay, yo soy de mal. Yo no lo confieso. Bueno, a mí me senta. Yo no puedo estar sola. En mi proceso me hace falta. No, yo no lo he aburrido. Yo no lo he aburrido. Yo es que son personas, pueden hacer otras actividades. Necesito terapia. Pueden divertirse de otra manera. Es el mismo tema, particularmente a mí como abogado, me favorece que tengan una persona que las acompañe en su mismo proceso para que se fortalecan, porque si no, se van y van a hablar lo mismo y empiezan en un círculo de autocompadecerse del cual no sale. Y no toman lo que sale. Mira lo que yo creo. Cuando usted deja una finca, ¿verdad? Usted se le garitó. Sí. No se le garita para otro solar. Porque en ese solar puede que le vaya mal y usted lo único que tiene en la mente es el solar pasado. Usted no se acuerda cuando usted estaba solo, si está mejor solo. Entonces la contaminación como dice el autor, ¿verdad? Señores, pero Carlos, te la consejera del barrio, de verdad. No, porque tú eres psicología en la uva. Ah, yo sabía. Mira, eso le pasó un amigo mío. Él se dejó a la mujer y después se metió al mimito óptico con otra persona, pero esa persona después lo estaba llenando y decía, ay, no, yo traigo mi mujer. Ay, ya quería que la cocinaran y la mujer se portó mejor que está, pero no. Y ya era tarde. Exacto. Cuando ya él piensa, él piensa en su mujer, pero no piensa en estar solo. No, él piensa en lo que dejó, no en que él puede estar solo, tranquilo. Tú sabes que al hombre le resulta más difícil olvidar a la mujer cuando lo deja que a nosotras cuando nos deja el hombre. Es mentira, todos somos guaritos. Claro que sí, Carlota. Claro que sí. Oye, el vito sigue dando muchos gritos. Pero eso es lo que te digo, a ellos les resulta más difícil superar la pena. De hecho, de hecho, oigan lo que dicen, a ver qué dice la terapeuta y la consejera aquí. Dicen que normalmente es la mujer, bueno, tú lo debes saber, que toma la decisión del divorcio. Que el hombre generalmente, aunque tenga otra, o tenga otras, o esté infeliz cuando es al revés, que está haciendo él el mártir, no toma la decisión general. Pero induce a la mujer a tu mártir. Es que el hombre tiene menor capacidad de estar solo que la mujer. El hombre no se queda solo por largo tiempo. El hombre no se queda solo por largo tiempo. Lo que pasa es también que él lo tiene todo ahí. Como nosotros le aguantamos, él prefiere no dejarlo. Entonces dice, la tengo a ella allí mudada, la novia del frente, la vecinita de allí, y tengo a mi mujer. Mi esposa que me espera cuando yo llego al hogar. Pero dice Julia que sin embargo el hombre, aunque no toma la decisión, muchas veces el hombre induce. Claro, con su comportamiento, sus actuaciones van llevando a la mujer a un punto donde ella dice, es que yo no aguanto más. Tú me entiendes, o sea, llega tarde, ya no está los recursos económicos, me habla mal, habla mal. Los niños. Entonces llega un momento en que tú entras en un desequilibrio dentro del hogar que tú dices cuando ya. O sea, eso es, y diciéndole a ella, déjame porque yo no te voy a dejar. Eso sí pasa, yo me ruido que ya daña la mano. Pero cuando toma una decisión es más determinante que el hombre. Cuando la mujer la toma. Cuando se acabó, se acabó. No va a pasar más tiempo. Tú no fuiste para atrás ni para coger impulso. Mira, tú sabes que aquí se, y escúchame si no es apto para decirlo, aquí se tiene la cultura de cuando el hombre y la mujer se separan, se divorzan, siempre continúan, no lo voy a decir como decimiendo las fiestas. No lo puedo decir, que todo lo decimiendo las fiestas. Continúan viviendo relaciones sexuales. Moviendo, Sabio. El hombre siendo y deshaciendo y vuelve. No. Cuando tú ves un hombre o una mujer que está cerrando a su ex, es porque todavía está en el chiqui chiqui, como dicen los muchachitos. Claro, entonces eso es un error. Yo, terminamos nuestra relación, nos separamos y nunca, nunca, nunca. Mirate para atrás. Y llegamos a dormir juntos dos o tres veces y nunca pasó. Ajá, yo vio. No, espérese. Vamos a pasar. No, no, no. Juntos, pero no revueltos. Volvemos aquí a hablar del divorcio. Tremendo. Eso hace mucho. Y le hace la vida imposible a la nueva esposa del hombre con los hijos también. Eso es terrible. Una cosa es el aspecto económico, que es la manutención de nuestros hijos. Y otra cosa es el régimen de visitas. Que cojan al niño como una flecha. Que utilizan a la pobre muchachita. Y los mullan a los maridos con los hijos. Las bromelias, las orquídeas, los arreglos de plantas naturales exóticos. Todo lo que tú puedas soñar para decorar tu jardín, tus espacios, está en Libero Plantas Tropicales, ahí en el centro de Piantini. Pasen y vean cuántas bellezas. En Cortinaje, Valle Ángel Cabrera, puedes encontrar las más exquisitas telas. Cortinas a la medida, papeles decorativos y todo lo que necesitas para crear tu ambiente. Cortinaje, Valle Ángel Cabrera. Estoy feliz aquí con mi gente querida de Lebel, que tiene su nueva línea, de la que nos vamos a enterar hoy, con todos los detalles, con mi querida amiga Tiffany Vinen. Gracias Ingrid por dar la bienvenida a tu excelente programa, definitivamente para mí es un honor estar aquí en Mujeres al Borde y a traerte buenas noticias de Lebel. Ahora cuéntame de LeDerm, porque ya yo los tengo, yo los recibí en mi casa, mis cremas para toda ocasión, la mañana, la noche, el suero y estoy fascinada. Ahora yo quiero que tú me cuentes un poquito, ¿qué podemos esperar de LeDerm? ¿Para qué tipo de mujer? ¿Qué le va a hacer a la piel? Estamos lanzando un hito, ya que ha sido creado por un grupo de dermatólogos franceses asociados a nuestros científicos de LeDerm, de Lebel, y hemos creado LeDerm con las tecnologías que quieren buscar restablecer el equilibrio de tu piel, ir a lo más profundo de las capas de la piel para restablecer el equilibrio, borrando las arrugas y las huellas del tiempo, nutriendo tu piel para que luzcas saludable, bella, tu piel esté firme, luminosa e hidratada. O sea que... A partir, y la promesa viene a partir de los siete días. En tan solo siete días... ¡Wow! Empezamos a ver los cambios. Vas a ver un cambio de una piel joven, radiante y luminosa. Pues para eso tenemos LeDerm, tenemos una solución, que es LeDerm 35 años. ¡Genial! Día, que es la hidratante, noche, que es la nutritiva, y ojos, para el contorno de los ojos, que es la piel más sensible del rostro. Ya luego, cuando entramos en la década de los 45, de los 40, tenemos LeDerm 45, día, noche y ojos. Y para la década de los 50, para una mujer madura, tenemos LeDerm 55 años. ¡Genial! Y saques uno para cada generación a partir de los 35. Y con la promesa de equilibrar, equilibra tu piel, equilibra tu vida. En LeBel creemos, no solamente en que vas a tener productos espectaculares, sino también que tienes que ir acompañado de una buena alimentación, no fumar, protección solar. Claro, una vida sana. Tiffany, muchas gracias. Yo doy fe, porque ya llevo precisamente alrededor de casi un mes usándolos, que sí son exquisitos estos productos de LeDerm. Se siente la diferencia, realmente es una hidratación mucho más profunda. Así que yo por eso lo recomiendo y estoy feliz de tenerlo y de ahora podérselo presentar a mis queridas mujeres al borde. Gracias, Tiffany. Gracias, Ingrid. Nada, seguimos aquí con más. Divorcios escandalosos. Paulina Rubi y Nicolás Vallejo se amaron y luego hasta hace poco estuvieron en pleitos en la corte por la custodia del hijo y una alta suma que él le pedía a la cantante. Finalmente será custodia compartida, una semana cada uno con el chico y en vez del milloncito serán solamente 6.700 dólares mensuales que recibirá el caballero. Luego de alcanzar un acuerdo millonario, la actriz Katherine Zeta-Jones se divorció del también artista actor Michael Douglas, tras 13 años de matrimonio. Esta separación le costará al actor la suma de 300 millones de dólares. Ada Maris López y Luis Fonsi decidieron divorciarse supuestamente por un mutuo acuerdo, pero el divorcio siempre se le atribuyó a la infidelidad del artista con la presentadora, no digamos su nombre. El pleito legal de estos, ¿quién se queda con los embriones? Jennifer López y Mark Anthony, tras una larga relación que parecía sólida y sin muchos detalles, dieron fin a su matrimonio. Las causas no están comprobadas. Se dice que Mark era muy celoso, pero como había un buen acuerdo prenupcial, no pasó a mayores. La custodia compartida. Kim Kardashian y Chris Humphreys se divorciaron oficialmente 20 meses después que ella presentara la solicitud para poner fin a un matrimonio que duró 72 días. Y cuando ella estaba a punto de dar a luz de su nueva pareja, entonces por fin se hizo oficial. Otro divorcio escandaloso fue el del ex gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, y la sobrina del fallecido presidente, John F. Kennedy. Por la infidelidad de este con su empleada doméstica de años, con quien tuvo además un hijo. Lucero Gaza y Manuel Mijares pusieron fin a su relación por culpa de una infidelidad. Lo que no se sabe es quién le fue infiel a quién, ya que las acusaciones iban y venían. Demi Moore y Aston Kutcher. Ella, una cúgar, se arriesgó y se casó con un muchacho años más joven que ella. Al final pasó lo esperado, una infidelidad del atractivo actor le costó el divorcio y muchas pastillas, digo perdón, muchas lágrimas a Demi, una mujer al borde. Y aquí estamos de regreso, después de haber visto en el videíto, algunos de los escándalos de divorcio más famosos. Y veíamos uno, que yo quiero saber si es algo que yo creo que se ve mucho en República Dominicana, que fue el de Arnold Schwarzenegger, el ex senador de California y actor, que se divorció de hecho de la sobrina de John F. Kennedy, el fallecido presidente, porque había tenido relaciones con la muchacha del servicio de la casa de años y años, la había embarazado, habían tenido un hijo, y ella había seguido trabajando con ellos en la casa, o sea que aquello no salió hasta que explotó y trajo el divorcio. Eso es un caso muy feo, porque cuando ya hay un hijo fuera del matrimonio es como una prueba, y más que estaba en la casa la persona. Eso se ve mucho, eso se ha visto mucho aquí en la República Dominicana. Aquí se ve mucho, por eso lo quiero dar a colación. Se ve muchísimo, déjame comentarte, hace una pequeña anécdota, que una vez mi madre me contó de una de sus mejores amigas que llegó a la finca, y resulta que ellos tenían la casa de ellos y la casa del servicio, y en la casa del servicio estaba la empleada del servicio con tres hijos del esposo. O sea, es algo que culturalmente incluso hemos llegado a un punto hasta aceptarlo, de entender de que, bueno, a veces yo he escuchado a mujeres que están, el marido muere, y dicen, vamos a ver si no me sale un hijo. Entonces es algo que tristemente se ha vuelto muy cultural. No, y ¿sabes qué, doctora? Que los padres le inculcan a uno eso. Mi abuela me decía, mi chiquitita, el hombre mientras mantenga a la mujer de un todo, puede hacer todo lo que quiera. No, mamá, eso no es así. Hay que acabar, Nicola. Ah, pero la abuela, la abuela. Y todavía la abuela, ya tiene 96 años y ella sigue con su creencia, persiste en su creencia. Que hay que aguantar por el matrimonio. Yo no, yo aguanto si yo quiero y si estoy enamorada, porque cuando tú estás enamorada nada es sacrificio. Ni aguantar ni fidelidad. Mira, te digo una cosa, eso es algo que yo no te puedo responder por otra persona, porque los sentimientos son tan ambiguos y en el momento, mira, yo he aprendido, Ingrid, a esta altura del juego, con 41 años, a jamás decir de esta agua no volveré. Yo no hacer esto, yo he hecho, no te estoy diciendo que he hecho cosas terribles, sino que hay cosas que yo decía un tiempo, yo jamás haría algo así, yo jamás haría esto. Yo no te acuerdo. Yo he hecho 41 años, digo, pero ven acá, como dice el dicho, escupiste para arriba y te cayó la salida. Yo no vuelvo a decir nunca de esta agua no viviré. Pero miren, también hay un caso, bueno, por ejemplo, que aquí yo no sé si se ve mucho, doctora, de Kim Kardashian, una de las más famosas de los reality show, que duró 72 días literalmente casada con un pelotero. Pero yo duré tres. ¿Tres días? Mi primer matrimonio, me casé con un señor mucho mayor que yo a los 17 años. Y a los tres días... Pero no había juicio, eran 17. Bueno, tenía, no, pero teníamos una relación de año y medio de amor. Y tú sabes que antes se usaba que las muchachitas, mi mamá se casó a los 14. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Tres días? ¿Tres días? ¿Qué fue lo que pasó? Salí conmigo, fui corriendo a mi casa, a los brazos. No, pero ahora tú no me quedas conmigo. ¿Qué fue lo que pasó? Carlos, a dile que te conmigo. Mi mamá decía, no te cases, no te cases. Y la mía, la abuela, como es, fion, ve, agra, déjala que se case. ¿La abuela? Sí, déjala que se case. ¿Y qué fue lo que hizo el hombre? No, no hizo nada malo. Cuidado si fue que no le dio tiempo. No es lo mismo cuando tú estás en tu casa, añoñadita. Yo me crié en un barrio sumamente pobre, pero yo era la niña linda de mi casa. Tú llegar a una casa y ser tú ya la cabeza de la casa, con una persona mucho mayor que tú y que tú tengas responsabilidades y que empieces a exigirte, no con Samarie, no, a exigirte. ¿Qué hijo tú puedes hacer? Salir corriendo. No, yo tú te doy 17 años. Salir corriendo 17 años. Exactamente. Y después que nos divorciamos, volvimos a ser novios. Ah, no, ya es. Ahora que terminamos la relación. ¿En serio? Porque estaba preparada para un noviazgo, pero no para un matrimonio. Ella estaba en chucuchaje. El sueño del cuento de hadas que se desea, pero cuando se tiene ahí la realidad es otra cosa. Lo que pasa es que en mi tiempo, Ingrid, la madre, era muy protectora. Yo quería gobernar, me voy a casar. Claro, para que no perdizas. Cuando volví a la casa, ahí era que menos podía gobernar. Eso es lo que me pasa a diario en mi barrio. Las muchachitas se casan para independizarse. Esa es la última pregunta. Después que sienten una semana para casa, y el papá ya dice, bueno, ya tiene, ya hay una mujer. Porque eso es lo que quieren decir. Pero se van desde los 14 por allá, ¿verdad? Sí. Desde los 14, los 13. Yo, con 41 años que yo digo que soy libre, yo nunca fui libre. Primero me gobernaba mi mamá. Después me gobernaba el papá de mi hija, que duró 18 años casada con él. No podía tomar decisiones por mí misma. Era lo que él dijera y ya, yo no tenía casi amistades. Claro que como yo estaba enamorada y asfixía, nada de eso me importaba. Cuando cumplo mis 33 años, empiezo entonces a pensar, pero yo no he hecho nada con mi vida que yo quiera. Pero, ¿y qué es esto que yo tengo que preguntar para ir de viaje? Ay, qué permiso. Pero, mira, las cosas de ahora en adelante son así. Cuando él me ve con esa relación me dice, no señor, las cosas no son así. ¿Qué empezó? Empezamos a alejarnos, alejarnos, hasta que se creó un abismo que no pudimos. El crecimiento de ese igual, claro. Y ya, y fue eso. Y el empoderamiento de ella, de decir, yo lo voy a hacer. Mira, a mí nunca se me olvida eso. Eso fue cuando Melio Vega ganó. Que dice, no dejes que te arrebaten tus sueños. Yo quería estudiar comunicación social. Y me fui a la misma escuela que ella estudió locución, en la escuela de arte escénico. Y al otro día cogí mi curso, me inscribí. Amelia Vega, por tu culpa se empoderó esta mujer. Tres días duró sin hablarme, porque él decía que eso no era para mujeres casadas. Quería estudiar turismo, tampoco me dejó estudiar mercadeo. Lo que él te permitió. Y no podía trabajar si no era con él. ¿En serio? Y era un buen esposo, un gran ser humano. Y eso no me molestaba en ese tiempo. Porque estaba enamorada. Es que otra vaina que pasa también con las mujeres es, nosotras, que nosotras nos desesperamos. Nosotros tenemos ese cuento de que hay que casarse a una edad X sin vivir la vida. Y después que tenemos ese matrimonio que estamos buscando, ahí es que descubrimos que no hemos ido a una plaza. Bueno, yo lo estoy viviendo ahora. Nunca es tarde cuando la dices buena. Entonces, vivamos bien la vida. Quememos toda esa etapa y démonos todo lo justito. Porque después que ese hombre viene con ese sobornaje de que no, que tú no vas a hacer esto. A mí que no le hago esa vaina. Se puede disfrutar en pareja. Yo no puedo cargar jamona. Se puede disfrutar en pareja también. Pero yo disfrutaba muchísimo. Pero yo sola no podía ser. Hay que tener cuidado con eso. Tienes que existir esos espacios. Hay que tener mucho, perdón, como decía la doctora. Hay que tener cuidado con eso. Porque también entonces tú empiezas y yo voy a ser, y yo voy a ser. Y ese yoísmo que también va creando ese abismo. Porque hay cosas que hay que hacerlas en conjunto, que hay que conciliarlas. Porque somos una pareja. Claro que sí. Definitivamente. Pero dentro de lo que es la pareja, tienen que haber espacios para cada uno poder desarrollar. Es que aquí el hombre no le despacio a la mujer no le despacio. Toda relación de pareja que le impide al otro desarrollarse, ya hay un desequilibrio. Es que estamos en un país muy machista, doctora. Claro. Estamos en un país muy machista. Mi mujer. Mi mujer. Tú te estás volviendo loca. O sea, la mujer mía dice que en un bar con unas amigas a las 12 de la noche sola. No. Así es que... Ahora, también se han visto muchos casos donde la mujer, en medio del divorcio, también quiere manipular al hombre de mala manera, quitándole los derechos de ver al hijo. Ah, sí. Y eso es una cosa que se ve muy a menudo, donde el hombre pasa a ser la víctima. No, los niños pasan a ser la víctima. Los niños son el víctima. Mira, utilizamos muchas veces esa situación que me dicen, bueno, él no me está dando dinero, y el que no da dinero no puede ver los hijos. Son dos cosas completamente distintas. Mira qué bueno que tú lo mencionas. Una cosa es el aspecto económico, que es la manutención de nuestros hijos, y otra cosa es el régimen de visita, que es el derecho que tiene el padre a tener contacto con el hijo. No importa ninguna situación. Y el aspecto afectivo, que eso influye en los niños, porque el afecto no tiene nada que ver con algunos aspectos, por ejemplo, económicos. O sea, que aunque el papá económicamente no te dan donada, debe ver a sus hijos. Claro. Si el padre lo desea, y los hijos también, no se debe de cortar el vínculo afectivo, porque se le hace un daño tremendo a los hijos. Carlota. Por ejemplo, mi papá, mi papá no me crió a mí. Mi papá, tuvieron sus hijos a mi mamá y se le gritó uno por un lado, otro para el otro. Me dejaron que me criara mi abuela. Típico también. Mi mamá nunca me dejó a mí, nunca me dijo, que tu papá, bla, bla, bla. No, no, yo me decía, eso es su padre. Mañana con usted se va a dar cuenta lo que él era, y usted va a tener su comunicación, porque yo no me toco en esa vaina. Pero hay madre por mi barrio, mi amor, que te cuento, que cogen el niño como una flecha. Que utilicen a la pobre muchachita. Y oscullan a los maridos con los hijos. Ellos creen que el hijo un revólverle. Y van para allá, que no, que no, que no, que me lo voy a llevar. Y le hacen la vida imposible a la nueva esposa del hombre con los hijos también. Lo convierten en una cosa a los niños. Entonces, como ya tenemos que despedir este programa, sí. ¡Que ya! Ya, vamos a tener que estar en la segunda parte. Yo quiero que cada uno, de su punto de vista y su vivencia, me le dé un consejo a esa mujer al borde que está a punto de verse en la necesidad de divorciarse, de tomar esa decisión, para que de verdad se empoder y lo haga bien. Empecemos con la terapeuta. Breve, conciso y preciso. Luchar por la relación de pareja, el matrimonio es hermoso, pero cuando se convierte en algo imposible, que no nos deja crecer, que no nos deja desarrollarnos como seres humanos y como mujeres, entonces hay que tomar una decisión. Carlota. Mis amores, ¿cuál es la cámara esta? Sí, háblele. Mis amores, mira lo que hay. La vida hay que vivirla, hay reglas, hay límites. Entonces, si dentro de esos límites y esa guerra del amor, que el amor es un equilibrio, no es que todos los días tú estás feliz, hay días que tú tienes que subir y bajar. Pero si ya tú ves que nada más baja y baja y baja, ¡abregá! No te sale tu vida entera porque que te va a poner vieja, te va a arrugar y el verdugo que va a estar dándose una buena vida de filete, va a vivir y tú vas a morir. Entonces, si tú ves que ya tú lo que estés bajando, ¡abra acá! No, 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 vamos a saltar, vamos a romper este orden. La doctora primero. Bueno, simplemente decirles que deben de asesorarse, tanto desde el punto de vista psicológico como desde el punto de vista legal. Entender que este es un proceso individual, que usted es el que sabe las decisiones que va a tomar porque usted va a recibir las consecuencias de esas decisiones y que tienen que empoderarse porque todo en la vida es difícil y complicado. Está de uno a cerro. Así es. Gracias, doctora. Ahora sí, Condesa, querida, tú que lo has vivido dos veces, manita. Mujer, no esperes a que te pase la vida. Si ya tú no amas a tu pareja, no te lleves de la sociedad, no te lleves de lo económico, del que dirán, la que tiene que estar bien emocionalmente, eres tú. Claro, no utilicen los niños, no mezclen a los niños en este problema. Los niños tienen que estar aparte y nunca se debe romper el lazo emocional entre padres e hijos. Y, y, váyanse a su mitad, que el hombre diga que usted no trabajó, que no le pertenece. El trabajo de la casa es más pesado que el trabajo fuera del hogar. Así que váyase a su mitad. Con todo y deuda. Con todo y deuda. Váyase donde una doctora que la oriente bien. Y no tenga miedo, que aquí ya en eso estamos muy avanzados y las leyes nos protegen. Así mismo. Dios mío, gracias, mi querido panel. Mi querido Karasaf Sánchez, un actor que está estudiando cinematografía. Un muchacho que ha creado tantos personajes, que está haciendo maravillas, que va a dar mucho que hablar. Que hoy me permitió tener aquí a Carlota. Gracias. Un aplauso para este panel. ¡Qué mujeres al borde! Arroz La Garza presentó. La Garza presentó. La Garza presentó. ¿Qué 엔�花 presta? ¿Qué mujeres al borde! ¿Qué mujeres al borde! ¿Qué mujeres al borde! ¡Plus que te instinct識 jazz? ¿Qué? ¿Qué mujeres al borde? CC por Antarctica Films Argentina